Soy Omar Kapur, co-founder de Joker México y en esta clase vas a aprender los retos que te hacen abrir una nueva empresa. Estamos en Nueva York, en Lima, en Viena, en Varsovia. Buscar la densidad poblacional idónea para tener nuestras dark stores y pues ahí guardamos todo nuestro inventario, entonces de nuevo nosotros somos retailers, no somos un marketplace, somos dueños de toda la cadena. Soy Top E University.